El plan del oso cavernario El plan del oso cavernario Es un auténtico placer, como decía Carlos, ya hace algunos años que vengo por aquí Y para mí es un placer venir a presentaros hoy este hijo Porque ha sido como un parto, además de 30 años Me ha costado 30 años escribirlo Si alguno se detiene en mirar al final de la introducción El Molino de la Cueva de Ambrosio Vélez Blanco Almería en 1986 La Raya del Palancar en Madrid 2017 O sea que he tardado 31 años en escribirlo Evidentemente no han sido 31 años Empecé con unas ideas hace mucho tiempo Pero fue a raíz de ir a la presentación de un libro de otro amigo en Vélez Blanco Que me dio una envidia increíble Y ver que había conseguido escribir una novela de prehistoria Basada en la Cueva de los Letreros, la Fuente de los Morinos, etc. Y dije yo me voy a poner Y me puse Y en un año conseguí tenerlo El título de esta novela Es un regalo de una gran amiga Susana Fernández Gabaldón Que escribe novelas para jóvenes Y que es la viuda de un gran amigo mío Que murió hace años Y ella me ofreció el título de Las raíces del cielo El problema es que Las raíces del cielo Es una película de John Huston Y también hay un premio con Kurt Que con ese título Entonces decidimos quitarle el artículo Y se llama Raíces del cielo Y el clan del caballo Overo Es el subtítulo Y es fundamentalmente un homenaje Al caballo rojo Que encontré en el año 1992 En la Cuada de Ambrosio Y Overo es un término taurino En el que los toros de color melocotón Rojo claro Se les llama overos Igual que a los toros negros Se les llama hitos O ruanos A los que tienen manchas, etc. Entonces me pareció Correcto Llamarlo el clan del caballo Overo Incluso rememorando Las novelas de Jean Howell Del clan del oso cavernario Yo tengo una de las Más grandes colecciones De novela prehistórica que hay Son casi 350 títulos En castellano y en francés Fundamentalmente Hay también algunas en inglés Pero centradas en el paleolítico Hay mucha sobre evolución Sobre la formación de la humanidad Sobre periodos también De proto historia Pero realmente sobre el paleolítico Hay muy pocas novelas Con datos reales O sea, con datos fiables Y el problema que he encontrado muchas veces Al leer novelas El clan del oso cavernario Las llanuras del tránsito De la conocida Jean Howell Es que en muchos casos Se adapta un argumento A un determinado periodo En este caso Lo que yo he hecho Ha sido coger Los datos reales De la excavación De la cuadra Amnosio En la que hemos estado trabajando Con mi compañero Francisco Muñoz Que excusa su presencia Hoy aquí Los datos reales Que nosotros encontramos En la excavación Y hilarlo Dentro De una trama Dentro de una historia Que tiene A su vez Unos protagonistas Principales Otros protagonistas Anexos Normalmente Cuando Un investigador Está acostumbrado A Escribir informes Monografías Artículos Escribir Una cosa Que sea absolutamente Didáctica Y que vaya Más allá De Lo que es Tecnicismos Es Realmente Muy difícil Te puedo asegurar Que es Posiblemente Lo más difícil Que he escrito En mucho tiempo Y Lo que se trata Es de Yo me planteaba Cuando voy Con Los Visitantes Que vienen A la cueva De Ambrosio Que lo hacemos Casi todos Los veranos 200 300 Personas Cómo les transmito O cómo les explico Lo que realmente Estamos haciendo En la cueva Yo no puedo decir Que tiene un porcentaje Del 23% Las puntas De aletas Y pedúnculo Entonces tengo que explicarlo De bajar el nivel De alguna forma Entonces lo que he hecho Ha sido Intentar crear escenas De determinadas cuestiones Que a mí en este caso Me parecían importantes Cómo se talla un útil Cómo se enciende fuego Cómo cazaban Cómo se vestían Qué comían Cómo Cómo se desplazaban Por el territorio He intentado también Mucho De Hay sentimientos De De Colores Y olores De la comarca Velezana Que conozco Bastante bien Y a la vez Luego hay una Parte De un periodo Que algunos de vosotros Ya me habéis oído Hablar de él Que es el Elucubraciense Es un Un periodo En el que Donde Me invento Cómo eran Las relaciones De pareja Por ejemplo No Es difícil saber Si eran monógamos Si eran vígamos Si eran Monoparentales O Como Familias Desestructuradas Como está de moda Ahora Hablar Entonces Esa parte Digamos Es un poco más Resbaladiza Hay un poco De intriga Hay un intento De asesinato Hay que Darle un poco De vidilla Hay un poco De erotismo Evidentemente Una novela Sin un poco De erotismo Pues Tampoco Y hay Hay mucho De escribir Reescribir Muchas Muchas Páginas Hasta llegar A Opiar Términos Tan Sencillos Como Han pasado Cinco minutos No puedes No puedes Hablar De minutos En esta novela Tienes que hablar De Pues Que han pasado Seis Una mañana Para calentar La pieza De Siles Se ha recomendado Como material Didáctico De la asignatura De prehistoria De la UNED Ya que Si lees el libro Luego Algunos De los Conceptos Que se exponen En el manual De prehistoria De alguna forma Se entienden Un poco mejor Miguel es Tutor de la materia También Lleva muchos años Con nosotros Yo creo que Estudiaste aquí La carrera ¿No? Si Estudié aquí Y Es un En el siglo pasado En el siglo pasado No tan remoto Como las historias Que se cuentan aquí Pero No Pero casi Bueno Yo solo quiero puntualizar Desde el punto de vista Del Del lector Y del estudiante De prehistoria O del que le gusta La prehistoria Que le cae este libro En las manos Y Este libro Está centrado En un periodo Cronocultural Muy interesante Del paralítico superior Un periodo de crisis Duró muy pocos años Cinco mil Solamente Es el periodo más corto Del De la De la De paralítico Y Todo lo que Los grupos humanos Van a sufrir En ese periodo Para Para sobrevivir Porque la crisis Estaba causada Por el extremo frío Fue el periodo Fue el periodo del Plenigracial Allá por el 22.000 BP Pues En el Sol uterense Los grupos humanos Que viven En el Centro Europa Se van desplazando Hacia el sur No emigran Se desplazan No son emigrantes Son Son Grupos que vivían En ese territorio Pero el hielo El permafrost Que llegará hasta el sur De la península ibérica Hasta el centro sur De la península ibérica Los va echando Porque los animales Que cazaban Les obligan A buscar Nuevos espacios Por eso llegan Hasta Vélez Blanco Posiblemente Y se instalarán En la cueva De Ambrosio Y se instalarán Aquí en la cueva De la Fuente del Tucho Aunque haya datos De más antigüedad Bueno pues Sergio Ha sido capaz De Con esa familia Con ese clan Introducirnos un poco En ese proceso De supervivencia Que estos grupos humanos Sufren Las crisis No solamente son En el siglo XX y XXI Aquella fue una verdadera crisis Porque el frío Impedía Impedía Cazar Impedía Sobrevivir Y por eso Esa gente Se especializó En unas puntas Que se cintan En el En el libro Las puntas O'Lutrenses Que hemos visto Muchas veces En nuestros cursos De verano Y se especializaron En crear Unos nuevos De Instrumentos Que les permitieron Cazar con más precisión Porque había menos caza Y porque los grupos humanos Estaban Luchando entre ellos Para poder sobrevivir Luego Las interacciones Obligaban a ser rápido Y eficaz Bueno pues Todo esto Lo vemos en el libro Y después de que lo leemos En un manual de prehistoria Que escribe mi amigo Sergio Y Paco Muñoz Y compañía Que es Como decimos aquí en Aragón JASCO JASCO porque hay muchos datos Porque Porque Son Términos Muy 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 Precisos Sobre temas Muy concretos Bueno pues Este paso A la novela histórica Que ha hecho Sergio Nos permite Pues entender Conocer Qué tecnología Utilizaban Cómo la utilizaban Y cómo iban Sobreviviendo Aquellos grupos humanos Del Paralítico superior Que eran Como nosotros Sapien Sapien Y que eran Desde luego Muy muy inteligentes Porque En 5.000 años Que no es nada Crear esa tecnología Que crearon Con esas puntas Tan Bien trabajadas Y tan eficaces Pues bueno Pues no tiene paralelo En toda la prehistoria Y nada más Como va a ser un éxito El libro ¿Verdad? Pues Pues yo recomiendo A los estudiantes De prehistoria Pues que lo lean Porque Les va a facilitar Entender Todas Esas relaciones Humanas De esos grupos De cazadores Recolectores Del Paralítico superior De este periodo Súper interesante Que es el Solotrense Hicimos un curso de verano ¿Te acuerdas? Que fue un éxito total No es porque lo diga yo Que sepan que interesado Pero fue un curso Muy interesante Realmente Gracias Miguel Es una Es una forma Digamos De Aportar La parte De darle Una Visión Humana A la prehistoria Que no sea Siempre Las piedras Los útiles La La parte Digamos Tecnológica Que es lo que se estudia En los manuales Porque son los restos Que tenemos Sino que aquí hay Una parte humana Y es una forma De transmitir Esto En lo cubra En lo cubra ciense Ciense Gracias